¿Qué es el Consejo Nacional de Áreas Protegidas? ¿Qué es el Consejo Nacional de Áreas Protegidas? ¿Qué es el Consejo Nacional de Áreas Protegidas? Las reservas naturales privadas, las cuales, si bien es cierto, están bajo una figura de propiedad individual, existen reservas naturales privadas que son gestionadas colectivamente por comunidades. Otro ejemplo lo constituyen las tierras comunales. Las tierras comunales son reservorios de diversidad biológica y son también mecanismos para la adaptación al cambio climático. En ese sentido, vemos cómo los pueblos indígenas aportan a ese manejo y conservación y cómo el Consejo Nacional de Áreas Protegidas también está implementando e impulsando instrumentos para esa participación.